El rey emérito Juan Carlos I Desde Nación Andaluza queremos señalar que este exilio voluntario tiene como motivación evadir la acción de la justicia que podría procesarlo y además tiene como objetivo salvar la institución monárquica, que cada vez goza de más impopularidad entre la población. Eso a pesar de la inanición de la justicia y de la complicidad de la prensa durante décadas con su silencio. Además, esta sería la segunda vez que intentaría en muy poco tiempo salvarse esta institución monárquica, ya que la primera vez fue cuando el rey emérito Juan Carlos I abicó en su hijo Felipe. Un hijo que recientemente declaró que iba a renunciar a la herencia de su padre, cosa que es imposible debido a que no se puede renunciar a una herencia antes del fallecimiento. Y además, porque dentro de esa herencia estaría también la corona, una corona a la que no ha renunciado y que le fue concedida a su padre Juan Carlos I por el lizador fascista Francisco Franco. Desde Nación Andaluza queremos dejar claro que en Andalucía no tenemos ni rey, ni califa, ni queremos tenerlo. Lo que queremos es una república andaluza de trabajadores y trabajadoras donde haya libertad, autogestión y soberanía. Gracias. 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 Gracias.